Ángeles Guaripa Álvarez, primera pareja en esta final final del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, homenaje a Nelson Velázquez y a Teto Sabaneta, los homenajeados en la versión número 46, señoras y señores. A nombre de Aguardiente Antioqueño, el Aguardiente que se toma en todos los festivales, aquí está la primera pareja, Mateo Santiago Vega Fernández y contesta Cariani de los Ángeles, Guaripa Álvarez, señoras y señores, tema libre, cuando el jurado lo estime conveniente. Da la orden y rinda suelta, va a quedar, señoras y señores, aquí está la primera pareja. ¡Gracias! 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 Me voy a coronar, homenaje a Juan Pio Roy. Ya se ve a donde voy, se lo digo pa' que vea, voy a eliminar que sea, homenaje a Juan Pio Roy. Voy a eliminar que sea, homenaje a Juan Pio Roy.